Y hola mis YouTube y bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en el verdadero especial 100 suscriptores ya que hice más de 3, 4 videos y bueno técnicamente este es mi primer este, como se podría decir, la AI 2.0 que en el video pasado un suscriptor me dijo que parecía anónimo y bueno pues técnicamente vamos a empezar, vamos a jugar un poquito de Minecraft, bueno que un poquito de aquí, nada verdad, bueno vamos a jugar aquí en un mundo que ya había creado y bueno pues técnicamente espero que este ya sea el último video de esto, ya digo ignore en mi casa la cosa que está al lado y joder no veo nada, parezco un luchador acá, bien padre jugando un videojuego con la máscara y todo y bueno pues técnicamente como pueden saber que es un gameplay este real, este todo acá porque se escuchan mis destos y también puedo sacar el mouse, bueno no puedo sacar el mouse pero bueno vamos a ver como ven está aquí el Minecraft, todo esto y bueno pues técnicamente estoy grabando con un iPad, todo acá bien chafa porque soy un pequeño morro casero que hace cosas y espero que me esté escuchando bien, déjenme ver si el Fraps está grabando bien sí, sí está grabando bien, por suerte y bueno vamos a ver que hacemos aquí en Minecraft, vamos a explorar esta mina, Rabin, no sé pero bueno ya muchos me habían pedido este un live 2.0, también a un amigo le dije que en el especial 100 suscriptores iba a hacer un este iba a hacer esto un live 2.0 de Minecraft o de algún juego y prefiero de Minecraft más debido a que es un juego bastante pacífico y pues no acá como un Battlefield 3 que tienes que tener tus 7 sentidos chicos, digo, si 7 sentidos este... coordinados y como ven que no estoy... parece que estoy jugando a ciegas ouch esto no es posible pues vean que si es un live 2.0 ahí está Me estoy moviendo En paz, acá Tal vez este video va a llegar a extra normal Porque va a salir un fantasma Un bicho allá El pinche chupapachupapollas Allá atrás de mí Y puta, puta Tengo que jugar con los dos ojos, ¿sabes? No, no, no No Ahí está Y bueno, pues, únicamente Vamos a hacerlo de 5 minutos De 10 minutos Ya que no puedo estar grabando mucho tiempo Ya que deberían ver cuánto tiempo Gasté en hacer el video Que vieran el peor especial de todos Y bueno, pues, sí Gasté muchísimo tiempo Haciéndolo Y más tiempo Bravo, y no tengo hierro No tengo hierro Pero sí, sí que tengo Que hay hierro Y bueno, pues, únicamente Díganme Este, si les gusta esta idea De los Lite 2.0 Me voy a tener que comprar Una cámara web urgentemente Ya que No puedo hacer estos videos Así con un iPad chafa Y luego Rendevisarlos acá Pero voy a tener que comprar Urgentemente ya una cámara web Se los prometo Que para lo especial Lo siento Ya tengo cámara web Ahí sí ¿Qué estoy haciendo, diagos? Que no me concentro A ver, una Vamos a hacer una Un horno Joder, es que No, no puedo ver bien Con la Con la máscara Y muchos van a decir Por cosas máscaras ¿Acaso te da pena Tu fea cara? No es que me dé pena Sino de que No puedo aún revelar Mi verdadero rostro Muy temprano Ya que muchos dirían Ah, eres un maldito niño Un maldito morro Un abuelo De haber estado trabajando Y achupando verga Y muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues Ênicamente Por eso no lo hago No hago No hago un video Así Bueno, no que No hago un especial Así con mi verdadera cara Ya, aunque sería más fácil No por eso no lo hago Sino porque Aún el tiempo no llega Tengo que esperar más Y ya me alcanza Palpico Gracias Gracias A ver Palitos Palito 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 A mí la verdad No me gusta para nada Jugar este Minecraft Este Y a la vez grabando Porque Siento que me va a salir Un creeper o algo Y aparte estamos en En dificultad normal Y tenemos cuatro diamantitos Claro que sí Digo, estamos en Pacífico Así que no No, no No tengo riesgo Y perdonen Si escuchan más mi voz Mi voz Mi voz Sí, claro Si escuchan más El ruido De la máscara En vez de mi voz Y bueno pues Únicamente Vamos a jugar un poquito más Vamos a cambiar de juego Ok Vamos a cambiar de juego Obviamente no No estoy grabando Acá con el Camtasia Este, estoy grabando Este, estoy grabando Con el Fraps O sea que no puedo Cambiar de juego Así porque me cerraría Totalmente el programa Así que bueno Así que bueno Vamos a cambiar de juego Eh, Hotline Les parece un poco de Portal A ver Vamos a jugar un poquito de Portal A ver Team Fortress Escribable Notes ¿Por qué no? ¿Por qué diablos Jugar un juego tan violento Si podemos jugar Escribable Notes Y si pueden ver pues Está cargando acá Escribable Notes Eh, vamos a poner ya Acá el video Como en la que está Mi, la, la cámara Bueno, a ver Vamos a ponerle Allá a grabar Ya están grabando Qué bonito Joder, venga A ver Estamos aquí Más De hecho Si ustedes son de acá De México De ¿Cómo se llama? Sí, del distrito Yo creo que también En los otros estados A ver Si les gusta mucho Este juego Scribable Notes Eh No sé No tengo la mayor Idea de qué restaurante Es Pero es uno Donde venden hamburguesas Y que En serio No, no tengo la menor Idea de qué restaurante Es Pero sí sé Que ahí venden hamburguesas No es Burger King Obviamente Este Es como Burger Boy O algo así Debo Dejar aquí un comentario Que Que en dónde venden eso Y en ese restaurante Venden este Venden este Juguetes de Scribable Notes Y en esos juguetes Pues Únicamente Es bastante Chistoso Yo 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 Quería este ¿Cómo se llama? El El Más Y a ver Que tenemos que hacer En esta misión A ver Dios Que quiero romper Este pedazo De la máscara Para que me dejen ver bien A ver A la mierda Ya We Por lo menos Ya veo mejor Pero El chiste es que Ustedes no me vean A ver Lo rompí bastante A ver Que 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 Tengo que hacer Aquí Le tiran una maldición A la tripulación Dale acá A mí Para algo Que les gusta Algo Algo Le gustan las armas medievales A ver Tu que A ver Quienes son los que necesitan ayuda Que tu que Que tu que We Bueno No tengo la menor idea Así que A ver Dale al guerrero A nuestro grupo de armas medieval A ver Acha A ver A ver A ver Marinas Que en el que Quieren arma afilada A ver Ten tu puto Gracias Genial Rompiste el primer Ah Tu no Tu no Es Es este Zombie A ver Dale a nuestro tripulante De pelo Desayale un poco De bello facial Vamos a darle Bello Joder Escribo peor Es que no veo Donde están las teclas Verdad Joder Bello Joder Bueno yo digo Que lo vamos a dejar aquí Chavales Ya que es Bastante Gameplay Espero que les haya gustado Suscríbanse para más videos Adios Adios Espero que les haya gustado el especial Igualmente me despido Soy Multiscuti Y espero que Les haya gustado esta idea De los especiales De Como lo digo De La 2.0 Voy a mejorar Voy a traer una cámara web Así mejor Así con esto De un iPad Que no puedan ver ustedes Así la pantalla Que esté ahí Está bastante muy mal hecho Pero bueno Espero que les haya gustado Hasta otra Gracias